Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Al cántico nuevo, al cántico nuevo Que se canta en el cielo Y le dice santo el cordero Nos unimos al cántico nuevo Al cántico del cielo Que le canta el cordero Y le dice santo Santo, 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 santo Es Jesús de Nazaret Todos lo verán Como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinarán Todos lo verán Como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinarán Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz